El Señor, alabado sea el Señor de Cristo, le bendiga a mi hermana, y gloria al Señor a sus niños, aleluya. Sabía que el agua nosotros iba a detener hoy. Ay, santo. Alabado Dios. Es un día hermoso el que el Señor nos dio, ¿verdad? De estar en la casa del Señor. Todos los días el Señor nos da días hermosos. Sí, Señor. Pero este día venimos con un corazón revocijado delante del Señor, agradecido. Alabado Dios. Y más por esta lluvia, este frío tan rico, pero aún así, ¿verdad? No nos quedamos en casa, ¿no? Que estamos aquí delante de la presencia del Señor. Sí, Señor. Aleluya. Yo estoy agradecida con el Señor, porque realmente, pues, Él me ha permitido un año más de vida estar aquí en este lugar. Y, ¿verdad? Y conocer nuevos hermanos, y ver a mis hermanos que ya de rato los he visto. Y, ¿verdad? Y que están aquí, siguen de pie, como columna fuerte. Aleluya. Sí, Señor. Que Dios me lo bendiga. Gloria al Señor. Gracias. Estoy agradecida con el Señor, porque este año, pues, el Señor me premió también, ¿verdad? De ser por segunda vez mamá, estoy agradecida con mi Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y de todo lo que el Señor nos ha dado. Aleluya. No podemos cansarnos de dar las gracias a Él. Gloria al Señor. Bendito Cristo. Yo voy a cantar esta alabanza en agradecimiento al Señor. Gloria a Dios. Bendito Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Yo bendí a la audiencia. Gloria al Señor. Sí, Señor. Al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado. Mi corazón se inflama, tumbado de emoción, pues, no encuentro palabras con que expresar mi Cristo. En el amor, no encuentro palabras con que expresar mi Cristo. En el amor, no encuentro palabras con que expresar mi Cristo. Aleluya. Aleluya. El amor, no encuentro palabras con que expresar mi Cristo. Aleluya. Aleluya. Dios mío, en warm-up. En el amor, no encuentro más gracioso. Aleluya. Aleluya, Dios mío, en� trabajando aquí al Señor. ¡Gracias, Señor. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!